Hola, soy Fernanda Celada, tengo 21 años y soy fundadora de Asociación Lirios por la Epilepsia. La Epilepsia es una condición de vida que afecta al sistema neurológico, provocando crisis convulsivas. Muchos conocemos la típica convulsión que la persona cae inconsciente al piso, sin embargo, hay diferentes tipos de crisis, como la crisis de ausencia, crisis generalizada. La Epilepsia puede ser diagnosticada a cualquier edad, usualmente se da más que todo durante la adolescencia, porque es la edad donde las personas se empiezan a desarrollar. La Epilepsia no tiene síntomas, sin embargo, se puede diagnosticar a través de dos o más convulsiones. Y es importante estar pendiente de las personas que padecen este tipo de condición de vida, para poder llamarla a un neurólogo. Mi nombre es Leuci Celada Rosal, tengo 23 años y también soy fundadora de Asociación Lirios. Inicia en el 2010 porque mi hermana, que es Fernanda Celada, ella le detectan epilepsia a los 16 años. Ella ve que en Guatemala no existe una asociación en la cual ella pueda acudir a solicitar información, apoyo con personas que tienen esta misma condición. Llega un día, me dice en Mineral Leuci, hagamos una asociación donde podamos ayudar a las personas que tienen epilepsia. Hola, soy José Arevalo, tengo 22 años y soy voluntario de Asociación Lirios. Me interesa Asociación Lirios, primero por el hecho de que Luisa es mi amiga, y segundo que me motiva a siempre conocer un poco más de otras personas. Creo que ahora se maneja mucho la inclusión social y todo este tipo de organizaciones, fundaciones, pues manejan este concepto. Asociación Lirios se dedica a brindar información y a educar a toda la sociedad guatemalteca. No tenemos un enfoque acerca de tratamientos médicos y medicamento. Lo que se está haciendo son capacitaciones para brindarle a todas estas personas información de qué es la epilepsia y cómo actuar en el momento de que una persona entre en una crisis epiléptica. Otra de las formas que nosotros estamos trabajando es con el voluntariado. Todas las personas que quieran ser voluntarios se vuelven embajadores de Asociación Lirios dentro de su comunidad o su colegio o la universidad para poder transmitir y defendir este mensaje. Los invito a ustedes jóvenes que sean parte de este tipo de organizaciones para así seguir concientizando a la sociedad y ser más unidos. Es muy difícil al principio, porque primero que nada uno tiene que creer en el proyecto y tener ese convencimiento de que realmente uno quiere hacer ese cambio en la sociedad o en las personas, donde sea. Yo creo que al final del día lo más bonito es que nos lleguen historias, nos lleguen testimonios y nos lleguen familias y decir muchísimas gracias de verdad por lo que están haciendo.